El futuro del planeta 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 ¡Hangre! ¡Cuida! ¡Fuerte! ¡Puta vida! ¡Hangre! ¡Hangre! ¡No! 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 ¡Pader hijo de puta! ¡No estás metiendo tú solo en la fosa! ¡Estás cavando tu propia duda! ¡Pader hijo de puta! ¡Sé que algún día, tanto temprano tendrás que pagar! ¡No! 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 ¿Cómo te fuiste hermano por los que te quisaste? Si un día fuero libre hasta que los acercaste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Heroína no!